Saludos Camilo Alfaro, Pensamiento en Movimiento, bendiciones para todos ustedes, gracias por estar conectados. Quería hablar acerca de un tema muy interesante, acerca del avivamiento. Hemos escuchado esa palabra tan a menudo desde los púlpitos, desde los micrófonos, desde toda parte del mundo hemos escuchado avivamiento. Hasta hay una iglesia grande en Bogotá que se llama Avivamiento y pasa muy a menudo que en las redes sociales muchas personas dicen no queremos el avivamiento, queremos el avivamiento, el avivamiento viene y siempre va con esa cita bíblica la palabra de segunda de crónicas donde habla de que si mi pueblo verdaderamente me busca, se regresaran de sus pecados y en verdad me oraran y siempre van atadas estas dos palabras, la cita bíblica y la palabra de avivamiento. Pero quería agregar a este tema un poquito y poder decir que el avivamiento verdaderamente no sucede si no hay un cambio. O también lo pudiéramos decir de esta manera, para que suceda cambio o cuando esté sucediendo cambio, tiene que haber un cambio. Y qué quiero decir con esto. Son tantos los mensajes criticones que me llegan a las redes sociales, pero no me importan. Si vamos a la historia del pueblo de Israel en Egipto, vemos a un Mesías, a un Moshe que va a Egipto para sacar a su pueblo porque Yahweh se le revela a Moisés y le dice que vaya al hombre más importante en este momento, en esa parte del mundo y le diga que tiene que dejar ir al pueblo para que le celebre fiesta en el desierto. Ya hemos hablado muchas veces de eso. Creo que hasta hemos grabado pensamientos en movimiento. También hemos grabado cápsulas de vida en ese respecto. Así que te invito a que las busques si quieres tener un poco más de contexto de qué es lo que estoy diciendo en ese mensaje. ¿Qué pasó en Egipto que causó que Yahweh sacara al pueblo de allí? Se estaban multiplicando. Eran esclavos. Algunos de ellos se comenzaron a asimilar. ¿Asimilar en qué sentido? Comenzaron a celebrar fiestas paganas. Comenzaron a comer comida no pura, no kadosh, no santa, no kosher. Y allí comenzaron, por supuesto, una gran travesía donde algunos de ellos una vez más asimilaron y se olvidaron del Eterno. Con esto dicho, por supuesto, entonces Yahweh envía a Moisés con una misión. Conocemos toda la historia del Egipto. El pueblo sale. Pero mira que el pueblo sale y por supuesto para ellos esto era un avivamiento, era un gran momento en la historia. Pero mira que cuando ellos salen, Moisés tiene que tratar con un pueblo que se le ha olvidado muchas de las cosas profundas que Yahweh le había dado, por supuesto, a Jacob, a las tribus, a los hermanos, al mismo José. Se les había olvidado por el tiempo, tanto que terminaron como esclavos, entraron como ganaderos a la tierra de Gosen y salieron como esclavos de Egipto. Todo un proceso de Dios, por supuesto. Después de eso, por supuesto, pasan muchas cosas. El pueblo de Israel cae también en manos de otros pueblos, de Babilonia, de Siria, bueno, de una gran cantidad de otras cosas. Y durante todo este tiempo, algunos judíos o hebreos, podemos decirlo mejor correcto, traen con ellos tradiciones, cosas, costumbres que aprendieron allí que no tenía nada que ver con Yahweh. Pero que ellos dijeron, ¿saben qué? Pues no le veo nada malo. ¿Qué hay de malo en esto? ¡Hagámoslo! Y lo comenzaron a meter en su tradición, que no tenía nada que ver con la palabra, con la Torah, para nada. Ellos comenzaron a decir, esto me gusta, lo vamos a agregar aquí a lo que nosotros hacemos. Y de así a así, se comenzaron a traer, por supuesto, grandes cosas al pueblo hebreo. Con esto dicho, ¿qué es lo que quiero decir en este pensamiento en movimiento? Para que verdaderamente veamos un avivamiento, o cuando esté sucediendo un avivamiento, tenemos que aprender que la primera cosa que sucede es que debe haber un cambio, un retorno a la verdadera verdad. ¿Cuál es la verdad? La Torah, la palabra de Dios nos lo dice. Entonces, cuando comencemos a ver que hay verdaderamente un cambio, y lo podemos meter también un poco más profundo y decir que hay un renacimiento al escudriñar verdaderamente la palabra, escudriñar lo que la palabra nos dice y quitar de nuestra mente las tradiciones, las costumbres, la manera de vivir que se nos han sido enseñadas de una manera grecorromana o babilónica en nuestra vida, en nuestra mente, es allí cuando verdaderamente comenzaremos a ver avivamiento. ¿Por qué? Porque veremos un despertar de avivamiento a las personas que van a decir yo no me voy a dejar dominar por las tradiciones, por las costumbres, una vez más, egipcias, grecorromanas, babilónicas, ya dijimos Grecia, y una gran cantidad de otras costumbres que no tienen nada que ver con la fe en nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Así que para que verdaderamente suceda este cambio, nos tenemos que preparar para un verdadero avivamiento. ¿Cómo? Cambiando y pensando en las cosas que nos están atando todos los días para que no suceda verdaderamente un avivamiento. Porque es que el avivamiento no puede suceder en el mundo, el avivamiento sucede en la iglesia, el avivamiento sucede adentro de las diferentes comunidades que decidan despertar de la atadura a las tradiciones que han sido metidas por muy largo tiempo. Me gustan las palabras que usan mi madre, la pastora Pilar, cuando dice una auditoría y las personas que la siguen a ella conocen esta palabra, la auditoría. O si usted ha hecho taxis y alguna vez le ha llegado una carta que tiene que hacer auditoría, empiece a orar porque son cosas bien duras. Pero bueno, la auditoría es que regresar y hacer una auditoría, abrir los libros y decir Ok, ¿qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo? Y es bueno hacerlo en nuestra propia vida, cada 10 años, cada 5 años. Bueno, cuando tú deseas y decir Ok, ¿dónde está mi vida espiritual? ¿Qué estoy haciendo ahorita? ¿Dónde estoy en mi vida espiritual? ¿Qué cosas no están bien? Y escucha algo, es bueno hacer esto en nuestra vida porque vamos a ver que el rubaco de ese espíritu nos va a mostrar adentro de nosotros cosas que no están bien, tradiciones, costumbres, maneras de pensar acerca de la palabra del Eterno que no tienen nada que ver. Así que te invito a que podamos verdaderamente orar por el avivamiento, pero una vez más para que el avivamiento suceda, tiene que haber un cambio en nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestro país. Y esto sucede cuando verdaderamente el pueblo de Dios, el pueblo del Eterno, regresa al estudio de la palabra, se somete a la palabra, vive la palabra y aprende la palabra. Saludos, shalom para todos ustedes. Les invito a que puedan compartir este video en sus redes sociales, denle en share, 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 o si están viéndolo en YouTube, también compártanlo en otros muros. Bendiciones, shalom.